Pronóstico del tiempo proporcionado por la Dirección de Meteorología. Para todo el territorio nacional se espera un día caluroso y algo nublado, con máximas que estarían entre los 35 y los 39 grados. Para Asunción se espera una máxima de 36 grados y vientos del noreste. El pronóstico extendido para la capital anticipa un viernes caluroso, con vientos del sector norte y una mínima de 24 y máxima de 37 grados. Un sábado cálido con mínima de 25 y máxima de 36 grados y un domingo húmedo con mínima de 25 y máxima de 35 grados.